A sus 30 años llega este 8 de noviembre el Conjunto Artístico Integral de Montaña Escambray. Hasta su sede en la Comunidad de Centro Cubano 1, en la Serranía Cienfueguera del Guamuaya, llegó el Ministro de Cultura, Alpidio Alonso Brajo. Intelectuales y artistas cienfuegueros y de la capital se acercaron al quehacer de este colectivo del Ejército Juvenil del Trabajo. 24 profesionales graduados de las escuelas de arte y aficionados de casas de cultura que cumplen allí su servicio militar, ofrecieron un espectáculo que demuestra su razón de ser durante tres décadas. El rescate de las tradiciones y el itinerar por las comunidades montañosas de Santiespíritus, Vía Clara y Cienfuegos. Ustedes han sido unos adelantados en esto y tienen realmente resultados muy loables. Creo que ustedes se convierten en un referente importante para lo que hay que hacer permanentemente. Y nosotros tenemos que seguir formando instructores de arte, tenemos que seguir formando artistas con esa vocación y seguir nosotros profundizando y fortaleciendo el trabajo cultural en las comunidades. La manera en cómo se fijan valores, se fija el orgullo por lo nuestro, la memoria cultural histórica nuestra, a través de las diferentes expresiones culturales, eso nosotros no podemos calcular el valor que tiene. El Museo de Montaña, cuya colección recorre la vida pasada por estos lares, sorprendió al titular de cultura y sus acompañantes. Entre décimas y canciones recibió a los visitantes el sopapo, asentamiento ocupado por unos 70 miembros de la Asociación Hermano Saiz de Vía Clara y Cienfuegos, que por estos días recorren el Lomerío en la decimotercera cruzada artístico-literaria. En la primera Galería Rural de Cuba, del artista de la plástica Nelson Domínguez, ubicada en las tierras del Jovero, predio del grupo de teatro Los Elementos, el ministro de Cultura conoció por su fundador Oriol González, el proyecto turístico-cultural que aporta ingresos al gobierno del municipio de Cumanayagua y fomenta mejoras a la propia sede. Sus actores ofrecieron una demostración de teatro espontáneo o playback, herramienta que han empleado para el intercambio en comunidades, cárceles y hospitales de todo el país, en el que hacer que les define como colectivo de resistencia cultural. Las vanguardias siempre intentaron hacer eso, salir de los espacios sacros, irse a buscar el público. Y hoy hemos participado nosotros de momentos verdaderamente emocionantes que constituyen una muestra en este territorio de la participación de la cultura en la obra de transformación social. Es la cultura convertida de verdad en un derecho de nuestro pueblo. Son los artistas entregándose, dándose, llevando lo mejor de lo que saben hacer a nuestra gente. Y en ese sentido, ya no embargo, a Orión hace rato que se había reconocido como el Premio Nacional de Cultura Comunitaria, pero ahora se le otorgó el premio al grupo. Actores que durante la pandemia convirtieron en escenarios centros de aislamiento, calles que participaron en campañas de fumigación, donaciones de sangre y en cuanto a obra fuera necesaria, son, afirmó el ministro de Cultura, referente desde el arte, para propiciar la genuina transformación humana y cultural que pondera la revolución. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.